¿Aló? Cara mía Francesca seguirá recibiendo sorpresas ¿Alguien te está molestando? Así parece ¿Pero quién? ¿Dónde dices que viste a Leonardo Llanos? Y no sabe que está muy cerca de encontrar a Grace Me contó que yo por aquí hay una persona que estoy buscando Leonardo Llanos, ¿lo conoce? No, por acá Sí, el tío Leo ¿Quién? Lo que pasa es que tengo una amiga que vive acá al lado Ella es minusválida, por eso no sale mucho Pero bueno, el otro día me presentó a su tío ¿Me llevas donde tu amiga? No te pierdas Al Fondo, hay sitio Este lunes a las 8 de la noche En América